¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos cuando nos levantamos es leer la palabra de Dios, es acercarnos a su divina presencia, es encomendar nuestro día. Pero cuando leemos la palabra debemos meditar en ella y debemos atesorar esa palabra. ¿Por qué? Porque en el día nos vamos a encontrar con dificultades, nos vamos a encontrar con problemas, con cosas que tenemos que resolver, pero si estamos cimentados y sembrados en la palabra, vamos a saber actuar y vamos a saber conforme Dios quiere que nosotros resolvamos todas esas situaciones. En la palabra de Dios hay una palabra que dice que meditemos en su palabra de día y de noche, a cada momento, a cada instante. ¿Por qué? Porque es a la que nos instruye, nos da sabiduría y nos da discernimiento de espíritu para saber confrontar cada cosa que llegue. Y hay otras palabras bíblicas que dicen atesora mi palabra y atesorar es guardar, es cuidar eso que escuchamos, porque si no la atesoramos, pues se nos va a olvidar y vamos a cometer muchos errores. Feliz y bendecido día. Todo este camino me resta para llegar a casa.